La operación se inicia el pasado mes de abril al recibir una información que decía que unas personas que vivían en la zona universitaria se estarían dedicando a la venta de diferentes sustancias estupefacientes entre las que estaba la cocaína y sobre todo el TUSI o cocaína rosa. Una vez comprobado que efectivamente estas personas estaban ejerciendo esta actividad ilegal los agentes también averiguaron que un joven de 22 años estaría ejerciendo el papel de principal proveedor. Este joven proveedor lo que hacía era de manera periódica viajar a ciudades como Madrid. Se estableció un dispositivo policial en el que finalmente se consiguió detener no solo al principal proveedor sino además a sus cómplices y además se intervinieron dos kilos de cocaína y tres de ketamina escondido en una oquedad que habían elaborado de manera artesanal en caso de que hubiera un control policial.